que Pachuca se merece estar entre los finales. Sí, y a mí lo de la liguilla me sigue gustando mucho. Quizás el play-in no tanto. Para algunos no es lo más atractivo. Lo más atractivo, sí, José Ramón. Lo más atractivo, pero a mí me parece que al final termina siendo una liguilla muy, muy competitiva en un torneo que hace mucho tiempo no veía. Déjenme decir algo de Necaxan. Competitiva y pareja. Sí, se puede. Cántanos el himno. Vas a cantar el himno otra vez. ¿Qué quieres decir Necaxan? Que no vendan jugadores, que le den continuidad a Fentanes, que pueda traer dos o tres refuerzos, uno en cada línea, y que puedan fortalecer a este equipo que empezó muy malos torneos. Bueno, tienen gente que tiene dinero. Déjame hablarle a Eva Longoria, espérame. Por favor. ¿Tiene su número? Sí. ¿Al actor Reynolds? También. Cámale y dile, oye. No, que lo fortalezcan. Que lo fortalezcan y que poco a poco. No puede recuperar. Qué bueno. Sí, que lo fortalezcan. Bien el torneo. Muy bien el torneo. Sí. Me gustó mucho el torneo. Y muy bien la liguilla. Porque no. La liguilla tiene partidos muy parejos. O sea, en general, un favorito así muy marcado no hay. No, no hay. Para Dionisio, sí. Es liga de tres. Que él venga a llegar los ocho mejores tal como llegaron en el torneo anterior. Porque cuando se implementa el pegging, que fue para el torneo anterior, también llegaron los ocho que se habían llegado. Ahora, un punto importantísimo, que lo podemos discutir. Lo más curioso de todo esto, Ricardo, es el enfrentamiento a América Pachuca. No, sin duda. El tema es el siguiente. Y lo estábamos platicando con Paco allá afuera antes en el partido. Los que traen la inercia o los que pararon. Los que traen la inercia... Pues habrá que preguntar a la inocencia que estaba hoy en el Gran Premio de Miami. Sí, y el caso de América Pachuca, por ejemplo, paró ¿cuántos días? Sí, desde el partido contra Pachuca. Bueno, lo que... Sí, ¿no? Exactamente. Desde el partido de CONCACAF, que son diez días. Hasta el pasado miércoles. ¿Por qué va a pedir? No, martes. No, no. Entonces, dos semanas. Pues sí, dos semanas. No, no, no. Pero el partido contra Pachuca y CONCACAF fue martes pasado. Este martes. Entonces, una semana. Sí, una semana. Pero de liga, pero de liga ya tiene los diez, doce días. No, de liga son doce días. Doce días, ¿no? Pararon en la liga. Sí, sí, sí. Y de lo que dices, Ricardo, yo coincido. Muchos dicen, es que viene cansado Pachuca. ¿No vendrá embarado? Inercia. Puede venir muy embarado. Con la inercia, con el ritmo de partido, con el ritmo de competencia. ¿Lo viste hoy? Son jóvenes. Son muy jóvenes. ¿Cómo van a hoy? En los últimos diez minutos. Yo no creo que estén cansados. No, no creo que estén cansados. La fortaleza mental de que llegas como ganador y América viene de perder la eliminatoria. Ahí, ese fue su último partido. Ahora, hay que ver con calma lo de Idrissi. Sí. ¿Por qué de plano? La tienen que, yo, bueno, es que es doble tarjeta. Yo quiero escuchar al ratito a Felipe, pero me llama la atención la reacción de Almada. Sí va a ser una gran liguilla. Yo creo que lo de Pachuca le puede hasta beneficiar. Claro. Lo que dicen. Porque el otro día jugó con un equipo totalmente alternativo. Consiguió el objetivo y luego, porque ya sabía que podían jugar ahora otra vez, ¿no? Yo creo que Lichnowski y Reyes ya llegaron a México. Cuando les enteraron Pachuca se vinieron, pero en un cohete. ¿Por qué? Porque les da miedo, les da miedo enfrentar a Papachuca. Entonces, de una vez, vámonos de regreso. Yo creo que los tienen que regañar porque, bueno, ir a Miami y regresar. Ah, estaban en el Gran Premio. Estaban en el Gran Premio de Miami. Ahora desconoce. Ahora desconoce. No sabía. Bueno. No sabía. Pero que nos explique qué pasó con Edrici. Más que sabio. Más que sabio. Adelante, Felipe. Allá tenemos. Hola, José Ramón. Buenas noches a todos. Bueno, se van a sorprender un poco porque este Fernando Hernández fue líder en partidos con este nivel que presentó hoy de todo el torneo. No. Y es el uno y el dos. Adonai es el uno y Fernando Hernández es el dos para arbitrar la gran final. Así es que hay que imaginarnos lo que podría pasar si estos hombres siguen arbitrando. ¿Y César Arturo dónde anda? Pues anduvo en Arabia, tuvo problemas ahí personales con miembros de la comisión y lo empezaron a relegar un poco. ¿Con qué miembros de la comisión tuvo problemas? ¿Con el chileno? Con el chileno. Ándale. Así es. Y también Fernando Guerrero tuvo serios problemas con el chileno. ¿También el cantante? También el cantante. Entonces hay que imaginarnos por dónde llevan ya las designaciones para la liguilla y para la gran final. Hoy Fernando Hernández con serios problemas porque Pachuca tenía que jugar con 10 hombres desde el minuto 30. Y aparte un penal a favor de Pachuca que no se sanciona. Lo de Idrisi se me parece algo exagerado porque el jugador ya está en la banca. Ya está en la banca. Digo, ¿para qué te vas y te metes en problemas? Ya fuiste con el técnico de un equipo, ya fuiste con el otro, ya expulsaste al técnico. ¿Para qué te metes en más problemas? Felipe. Los árbitros, perdón Paco, los árbitros están aprendiendo a meterse en problemas solitos. Es que nada más eso, lo platicamos acá Felipe, si tú consideras como árbitro que ya tardó mucho tiempo en salir, saca en la segunda tarjeta cuando va caminando. Exactamente, no en la banca. No, no, no. No en la banca. Digo, seguramente lo volvió a molestar por burlarse o algo así, pero el jugador ya estaba sentado en la banca. Claro. Sí, hay que ver, hay que ver el reporte, hay que ver qué. El jugador lo único que estaba haciendo en la banca era aplaudir. ¿Pachuca puede reclamar? Claro, claro, por supuesto. Ni español sabe. Dependiendo lo que diga el reporte. Hay que ver lo que dice el reporte primero y en base a eso ya Pachuca. Que este árbitro haya expulsado al mejor jugador del Pachuca en el campo de juego. Vamos a ver las jugadas, José Ramón. No, 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 no podría ser en el camino. A él lo expulsa ya estando fuera. Pero ¿por qué te hago una pregunta? Yo les voy a decir por qué. Porque la banca del Necaxa se levanta a reclamar y el árbitro lo toma como provocación. Ante la presión. Yo creo, ¿por qué, Felipe, si lo cambian, por qué el árbitro no va por él y le dice salte por la lateral de inmediato, más rápido? También. Sí, porque ya no necesita salir por ahí. Pero ¿sabes qué, José Ramón? Que los mismos jugadores del Pachuca lo sacan y lo sacan rápido. Y lo sacan rápido. Lo empujan y lo sacan rápido. Y lo llevan a la banca. Ahora, Idrisi llega a la banca, se queda sentado y ahí es donde va y le muestra la segunda tarjeta. Esto lo puede argumentar Pachuca de que el jugador ya estaba sentado en el momento de que le muestran la tarjeta. Si lo reportó por burlarse, a mí no me parece que aplaudir y pedir a la gente que aplauda. No dice en el reglamento. No me parece que sea una cuestión de burla para mostrarle la segunda tarjeta marina. Sí, porque no le estaba aplaudiendo al árbitro. ¿Te parece exagerada la expulsión? Tampoco al adversario, Paco. ¿Te parece exagerada la expulsión? ¿Te parece exagerada? Totalmente exagerada. Totalmente exagerada. Rigorista al máximo. Rigorista, sí. Y además, digo, le estaba aplaudiéndole al público y de quién es el estadio. Dice Dioniso que no, que estaba aplaudiendo al público de Pachuca. Me parece que si Pachuca se basa en el video que tenemos aquí, digo, porque es la única toma que tienen, tampoco tienen otra. Si se basa en esto, podrían apelar a alguna sanción. ¿Por qué no dices nada, Dionisio? No, yo a ver, insisto, a mí se me hace exagerada también la expulsión de Idrisi. Dionisio, yo no vi que Idrisi se refiriera a los jugadores del equipo. No, 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 ni más. Y aplaude al público. Al público. A ver, si fue por una cuestión de que el árbitro lo tomó como burla, se me hace exagerado, porque él estaba aplaudiendo al público, ¿no?, de que lo habían aplaudido. Si es por una cuestión de tiempo, ya estaba afuera. Si es importante saber qué dice el árbitro. O que dijera algo. O en el camino, ¿qué dijo? Eso puede ser. O estando en la banca, que dijera algo, Felipe. O estando en la banca, que dijera algo. Las dos primeras se me hace exagerado. Pero si resultó Paco, si resultó, es tarjeta roja directa. De acuerdo. Déjame decirte algo, Jorge. No, porque si dijo algo en el trayecto. Exacto. No te esperas hasta que ya se... Pero si el árbitro no lo escuchó y alguien se lo reporta. No, 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 no importa. Tiene que ser ahí. Una vez que se siente en la banca, no tendría por qué haberlo ni siquiera amonestado. Ok. Sí, me parece que puede Pachuca apelar. Piensa mal y acertarás. Bueno, Felipe, gracias. A ustedes, buenas noches. Aplausos para Felipe. Bien, Felipe, bien. No, no, le aplausos porque... Qué bárbaro, Paquito, qué bárbaro. Le sacan la tarjeta, le sacan la tarjeta. O sea, hasta a ver...